Algunos lo tienen por tardanza Sino que Él es paciente para con nosotros Procedan al arrepentimiento El apóstol Pedro nos dice que el deseo de Dios es salvar a todos los hombres El corazón de Dios arde por salvar a los pecadores Tiene que haber en el corazón algo muy grande por los pecadores Para ser capaz de mandar a su único Hijo a buscarlo Si el Padre mandó al Hijo no es porque quiere condenar al mundo Sino porque lo quiere salvar Antes de que Jesús pidiera ya estaban condenados Jesús viene para darle un cambio al destino del ser humano Dios envió a su Hijo para salvar lo que a Dios se le había perdido Se le perdió una criatura llamada Hombre Tú eres parte de esas criaturas Dios desea reunir a sus hijos en casa Dios desea llevarlos al cielo Mientras hace eso quiere acabar con los niveles de corrupción y descomposición Que tiene la raza humana ¿Por qué Jesús no ha vuelto a recoger a la iglesia? Porque Dios es paciente Pensamos que la paciencia de Dios tiene que ver con los pecadores Ahí no dice que es con los pecadores Ahí dice Dios es paciente con nosotros Miren lo que dice Es paciente para con nosotros ¿Por qué dice que es paciente con nosotros? Él explica ahí Porque Dios no quiere que ninguno perezca Porque Dios no quiere que ninguno perezca Él está hablando de ti Tú ya no pereces, tú eres Hijo de Dios Él está hablando de ti, tú no pereces, tú eres un hijo de Dios Lo que ocurre es que Dios es paciente para que tú puedas hacer Lo que Él te ha ordenado que tengas que hacer Y que da como resultado salvar al mundo Dios te ha confiado una tarea que los ángeles desearían Pero a ti se te delegó a mí también Es por eso que Dios es paciente Esperando que hagamos la asignación que nos ha dejado La asignación está en tus manos y está en la mía Y Dios está esperando salvar al mundo Dios no quiere que uno solo se pierda Está esperando que nosotros hagamos la tarea de salvarnos Un verdadero cristiano No se contenta con tener un tiquete hacia el cielo Una persona que ha sido rescatada por Dios De su vida, de su mala manera de vivir Desarrolla un corazón sensible Con el mismo amor de aquel que lo ha salvado Si tú eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo Los genes de Dios están en ti Tienes que amar a los pecadores como Dios los ama Tienes que sentir pasión por salvar a todos los hombres Como Dios las siente Tú necesitas generar dentro de tu corazón El mismo amor de Dios por los perdidos Es por eso que predicamos Es por eso que cuidamos nuestra vida Y sobre todo Es por esa pasión que nos entregamos a una oración constante Oramos para que la gente que nos rodea sea sensibilizada por la obra del Espíritu Santo Vio al hombre perdido Estableció un plan para salvarlo Ese plan fue consumado con la muerte y resurrección de Jesús Después se le delegó al Espíritu Santo para que lo haga El Espíritu convence a los hombres de pecado, justicia y juicio Y al venir al Espíritu Santo Los hijos de Dios se nos dio autoridad para ir a impartir esas buenas nuevas Los ángeles quisieran llevar los volantes del Evangelio cambia pero no se les permite Es la iglesia la que está en responsabilidad de dar lo que Dios ha hecho por ella El grave problema que tenemos para comunicar el Evangelio Es que los perdidos debido a su pecado Desarrollan un corazón de piedra Un corazón que los insensibiliza Y la única forma de quebrar la piedra de un pecador Es orando por Él La oración tiene el poder de quebrar la piedra del hombre o la mujer más insensible del mundo En más, tú y yo somos el resultado de gente que oró hasta que nuestra piedra se quebró Y tú tienes la responsabilidad de salvar gente que tiene un corazón insensivo Cuando sales a la calle a predicar y alguien se burla de tu mensaje Tú tienes que saber que ese corazón simplemente es una piedra Que puede ser restaurado para salvación por tu oración Necesitamos tomar esa decisión De ser los gestores de quebrar la piedra de los corazones insensibles Mucho más complicado es cuando muchos de los corazones insensibles están en nuestra casa Muchos corazones de piedra están en la gente que más amamos Hagamos una primera pregunta ¿Por qué los corazones se convierten en piedras insensibles a la voz de Dios? Cualquiera que sea la respuesta tiene que ver con pecado indudablemente Pero ahí he sacado cinco razones por las que un corazón se vuelve duro ante Dios La primera razón Un corazón se vuelve duro por el pecado personal Cuando una persona peca Y vuelve y peca Y se habitúa al pecado El corazón se le vuelve como una piedra Después no podrá definir entre lo que es pecado y lo que no es Su pasión por el pecado le hará ciego para poder determinar que lo que está haciendo lo lleva a la muerte La Biblia habla de ser entregados a una mente reprobada La segunda razón por la que un corazón se hace insensible a Dios Es por el mal testimonio de los creyentes Delito, 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 delito La persona que se vuelve insensible por el mal testimonio de otros creyentes No tiene razón en lo que dice Porque la relación con Dios es personal Pero sí hay una gran incidencia Del mal comportamiento de los llamados cristianos Sobre aquellos que deberían salvarse Muchas personas no quieren saber de Dios Aunque Dios nunca les ha hecho nada malo Pero gente que alardeaba de seres espirituales Salieron peores que los que están en el mundo Esa es la segunda razón por la que un corazón se vuelve insensible Ten cuidado no sea que tú estés poniendo piedra del corazón donde Dios quiere poner salvación Tercer razón por la que un corazón se vuelve insensible Los corazones se vuelven duros por la atmósfera espiritual de frialdad que hay en los santos Cuando los hombres y mujeres que amamos a Dios nos volvemos fríos Y nuestra atmósfera es de frialdad Vemos a una persona en pecado y nos da lo mismo que esté o no esté en pecado Pasamos por un lugar de prostitución, de cartomancia y de quiromancia Es como si hubiéramos pasado por Walmart Y entonces somos creyentes pero vivimos bajo una atmósfera de frialdad espiritual Cuando los hijos de Dios nos volvemos fríos espiritualmente El mundo se le congela el corazón hasta volversele una piedra Cuando fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios Cuando fue la última vez que adoraste con libertad en la iglesia Sin importarte lo que otros pensaran Cuando fue que hiciste el último sacrificio por llevarle a Jesús a alguien Esa actitud de sobradores y de dueños del universo que tenemos los evangélicos Enfría el mundo Cuando ellos nos vean con una carga por salvarlos Ellos van a aprender a amar a Dios y sus corazones se harán sensibles La cuarta razón por la que los corazones se vuelven duros Es por los poderíos diabólicos Que se enciernen en los aires De una ciudad o de un lugar No todos los lugares son iguales Usted lo nota Usted llega a una ciudad y usted siente cuál es la atmósfera de pecado que hay Hay lugares donde desde que usted entra siente la atmósfera de rumba Se va a otro lugar o a otro barrio y siente la atmósfera de droga Hay ciudades de Latinoamérica donde usted entra y siente inmediatamente La laxivia por encima de todo el mundo Son los hombres fuertes espirituales que le dan identidad de pecado a los lugares Esa atmósfera determina una conducta sobre la gente que los hace duros ante la voz de Dios Conversaba con alguien, con un pastor esta semana Y le decía No es lo mismo predicar en determinada ciudad con una iglesia con dos mil personas llena A irse a una ciudad como Toronto o a ciertas ciudades europeas Donde espiritualmente hay un bloqueo absoluto El predicador bravo no es el que mueve un estadio de cincuenta mil Sino el que ante tres fríos los logra inyectar de la visión de Dios Es por eso que en nuestro caso particular llevamos años orando para que Dios abra los cielos de esta ciudad Y todavía no falta mucho Pero esta no es la misma iglesia que yo conocí hace 17 años que empecé en este país No es la misma espiritualidad Cuando tú llegas aquí y estamos orando no es lo mismo que cuando oraba Marcos solo conmigo Hay poderidos diabólicos que van a tener que ser desplazados Y no se van por echarle aceite a las paredes de la iglesia Se van por una acción continua de oración de los santos hasta que se quiebre la losa de los aires Y la quinta razón por la que los corazones se vuelven duros Es cuando la iglesia tiene prioridades contrarias al reino y a la búsqueda espiritual Cuando para la iglesia lo primero es crear un club donde todos se sientan bien Haciendo sentir bien a los hombres hacemos sentir mal a Dios Y se nos llena la iglesia de un montón de gente que desprecia a Dios Y Dios se va a buscar algún corazón donde pueda vivir lo que Él quiere hacer con los hombres Cuando la iglesia deja de orar y de buscar a Dios los corazones se vuelven duros Por eso que yo te digo el momento más importante de este ministerio es cuando tú vienes el miércoles a las 7 y el domingo a las 11 Allí se está quebrando toda piedra en tu corazón y en los tuyos El diablo aguanta que tú vengas a escucharme a mí esa alcantareta pero detesta que tú vengas a orar Que no vayan a la iglesia porque no escuchen a Rubén Dicen los demonios Y el diablo dice que lo escuchen mientras el corazón esté cerrado que lo sigan oyendo Es por eso que como iglesia tenemos una responsabilidad de buscar a Dios ¿Cuántos están conectados con la necesidad de romper la piedra de los corazones? ¿Cuántos de ustedes están conectados con la necesidad de romper la piedra de los corazones? Nuestro primer reto Es romper la piedra de la gente que está en nuestro corazón Es romper la piedra de los corazones Tu esposo o tu esposa Tus hijos Tus nietos Tus nueras o tus yernos Tus hermanos y hermanas Tus tíos, tus tías Tus primos, tus primas Ustedes me escuchan toda la mañana nombrar primos, tíos y todos mis familiares ¿Por qué es mi responsabilidad orar por ellos? Porque es mi responsabilidad de orar por ellos Algunos dicen que la responsabilidad con los familiares es mandarle 50 dólares cada mes Yo prefiero abrirle los cielos cada mañana ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Debe un aplauso al Señor Esa es la verdadera ayuda que ellos necesitan Necesitamos romper la piedra del corazón de la gente que está en nuestro corazón Hay un pasaje en Lucas 16 De un hombre que muere, un rico que muere, también muere Lázaro, el famoso mendigo Yo quiero hablar de la actitud del rico que estaba condenado respecto a su familia Está hablando Abraham en el cielo, en la eternidad mejor, con un hombre que está condenado en el Hades Abraham está hablando en eternidad a un hombre que está condenado en el Hades 26, 27 dice así Entonces le dijo, habla el rico Te ruego pues padre Que le envíes a la casa de mi padre El hombre se levantó y vio a Lázaro, al mendigo Y le dijo a Abraham, Abraham hazme un favor ¿Por qué no mandas a ese mendigo a la casa de mi papá? Y le dijo a Abraham, Abraham do me a favor ¿Por qué no le envíes a ese mendigo a mi padre? Ese rico estaba enseñado a dar órdenes en la tierra por el dinero que tenía Lo que él no sabía es que después de muerto Él no era nada ni nadie diferente a los demás No podía darle órdenes a nadie Este hombre, el hombre rico En el pasaje ya está muerto Se encuentra con Abraham, el padre de su nación Y cuando ese hombre experimenta el castigo eterno Eso está relatado en el pasaje Lea lo de su casa con detenimiento En medio de su tormento Se acuerda que tiene una familia La Biblia dice que este hombre Hacía banquetes con esplendidez En su casa, en su palacio Él se acordaba de su familia Para invitarlos a los asados en casa A las cenas de navidad A las comidas del pavo El día de acción de gracias Pero él ahora está condenado Y sabe que su familia Yendo a su palacio No se puede salvar El versículo 28 nos dice ¿Qué más dice este hombre? Escúchenlo Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan ellos También a este lugar de tormento Ahora este hombre no está interesado En que sus hermanos lo acompañen En las cenas que él hacía Él ha entendido Que hay una necesidad Más prioritaria para sus hermanos Y es que si ellos No hacen algo diferente A lo que él ha hecho Se van a ir a condenación Una vez que él está condenado Él quiere ser útil Para la gente que él ama En la tierra O ahora que él ya no tiene salvación Quiere ocuparse de salvar a los suyos Qué triste debe ser Tratar de salvar a gente Con la cual yo ya no puedo hacer nada Por ellos Qué triste tratar de salvar a alguien Que lo pude salvar en su tiempo Pero no lo hice Versículo 29 Abraham le dijo A Moisés y a los profetas tienen Óiganlos Abraham le dice a este hombre La solución para tus cinco hermanos Se encuentra en Moisés Y en los profetas No está hablando de las personas También de ellos ya estaban muertos Cuando habla de Moisés Habla de la ley de Dios Cuando habla de los profetas Habla de los libros proféticos Que había hasta ese entonces La solución para esos cinco hermanos Es que puedan oír la palabra de Dios Dios desea salvarlos El hombre en su condenación También quiere hacerlo Pero necesitan la palabra Es la palabra lo que los puede salvar Versículo 30 Entonces dijo Oiga lo que es un rico testarudo Que cree que puede cambiar Hasta el cielo Entonces dijo No, Padre Abraham Wow, decirle no a Abraham Sobre una cosa que está diciendo Es delicado Esa es mucha soberbia Hay gente que está condenada Y quiere decir Cómo es que debe ser Viejo, si tú te estás quemando Sé más humilde Al menos en el infierno Si estás en pecado Coge la suave No desordenes Ni des ideas Busca la solución Para tu vida Escuche lo que le dice No, Padre Abraham No, Padre Abraham Pero si alguno Fuere a ellos Entre los muertos Se arrepentirán Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés Y a los profetas Decir la palabra Tampoco se persuadirán Aunque algunos Se levantaran De los muertos El que murió Se levantó Desde entre los muertos Y muchos siguen Tan duros de corazón Como siempre o más Es triste lo que te voy a decir Pero nadie va a hacer Por nuestra familia Lo que nosotros Debimos hacer En el momento Indicado Para su salvación Más allá De ser consciente Del peligro Que tu familia Atraviesa Una vez te vayas De la tierra No podrás Hacer nada Este hombre Amaba a sus hermanos Pero ahora Abraham le está diciendo No está en tus manos Tú ya no tienes Participación En el destino De tu familia ¿Cómo comienza La salvación De esa gente Que está cerca De nuestro corazón Y que tienen Corazones de piedra ¿Cómo comienza? Pastor Si usted ora por ellos Pastor Si usted va a hacer Una visita Pastor Mándeme un frasquito De aceite Y yo le pido En la cama Para que reaccione ¿Sabes cómo Comienza La salvación De tu familia Rompiendo La piedra Que tú llevas En tu corazón Estoy diciéndole Rompiendo La piedra Que tú tienes En tu corazón Dios te está Diciendo Que para romper La piedra De tus familiares Hay que romper Primero la tuya Dios te está Diciendo ¿Quieres Salvarlos? Encárgate De romper Tu propia Piedra Ezequiel 36 26 y 27 Escuche lo que dice Dios Os daré Un corazón Nuevo Pondré Espíritu Nuevo Dentro De vosotros Y un Espíritu Dentro De vosotros Nuestra carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y haré Que andéis En mis estatutos Y guardéis Mis preceptos Y los pongáis Por obra Para romper La piedra De los corazones Incrédulos Se requiere Romper La piedra De los corazones Creyentes Es cuando Se rompe En la piedra Del corazón Del que cree Que Dios Puede hacer Algo Con el que no cree Escúchame Cuando tú Entiendes Que para obedecer A Dios Requieres Un nuevo corazón La vida cristiana Se vuelve real Para ti Note que Dios No está diciendo Vuelve Te vuelvo Y te cambio Dios Dios No está diciendo Become new Y luego Te cambiaré Dios Dice Te quito El corazón De piedra Y te pongo Uno de carne Voy a poner Voy a poner Sensibilidad En ti Para que aprendas A obedecer Para que sigas Mis estatutos Para que guardes Mis preceptos Y para que comiences A obrar Como una nueva persona Dios Dios ha decidido Hacer de sus hijos Partícipe De la salvación Del mundo Pero mientras Nuestro corazón Siga tosco Y torpe Ante Dios Dios no va A tener A quien usar Tendrá que valerse De piedras humanas Para hablar Dijo Jesús Y a veces De burros Como está la Biblia Un burro Teniendo Más sensibilidad Que un profeta Y en el Nuevo Testamento También pasa Un gallo Teniendo Más incidencia Espiritual Que Pedro Escúchame Nosotros somos La luz del mundo Una luz Que tiene que mostrarle El camino A la gente Nosotros somos La sal Para la tierra La sal Que los puede Preservar De la condenación La sal Que los puede Preservar De toda Descomposición Social Diga conmigo Luz y sal Díganme Luz y sal Pero la Biblia Dice que Si nuestra luz Es tinieblas El mundo entero Quedará en la oscuridad De los perdidos Esos perdidos Que ya saben Cómo andar En tinieblas Ellos han aprendido A vivir En su propio pecado Ellos creen Que la oscuridad Es la luz Ellos creen Que robarle A alguien Con buenos objetivos No es pecado Ellos creen Que medio mundo Vive de otro Medio mundo Ellos creen Que se la pueden Hacer a la mujer Porque ojos Que no ven Corazón Que no siente Claro El corazón De ellos Si sin ver Puede sentir Entonces que la mujer No se las haga a ellos Ellos tienen Su propia filosofía De las tinieblas Ahora Somos la sal Si nuestra sal Se desvaneciese Dice la Biblia En vez de preservar A la gente Que nos rodea La sal Que somos nosotros Perdida Servirá Para sazonar La podredumbre Del mundo Para sazonar Le ponemos sazon A la podredumbre Del mundo Van a hacer una rumba Y en medio De la fiesta Ay venga Usted que es cristiano En la religión ¿Por qué no viene Y llore por la niña Que está cumpliendo Sixteen Paren la música Paren la música Porque respetamos Mucho a Dios Y entonces Cada uno Le dice a su pecado Espera un momentico No va a seguir Manunciando a la muchachita Mejor La música Va a orar Un cristiano Déjenlo Y todos los pecadores Puerco y cochido Que están ahí Y aparece la sal Que está puesta Para preservar Y les sazonan La podredumbre En la que están Cuando lo que Dios Queriera evitar Que esa gente Se perdiera Y se fuera Al infierno Y por poner Solo un ejemplo Cristianos dando Razones Para poder robar En la empresa Donde trabajan Cristianos dando Razones Escúchame Este significado Que puede herir A muchos religiosos Pero lo tengo Que darme Lo entrego Dios La religión Solo puede Sazonar Lo que ya está Perdido No cambia Nadie No salva Nadie No preserva Nadie Solo da un sabor Al lindo A lo que está Podrido Esto me recuerda De un pastor En Colombia Lo llevaron A una tribu Indígena Y el hombre Esos indígenas Ya estaban Mascurados Contra los evangélicos Esto evangélicos Vienen aquí A robar El pastor Iba con un buen corazón Y el jefe De la tribu Siente Que le vamos A dar una comida Cuando él vio La mesa Era delicioso Lo que se veía El aroma Todo Cuando él se sentó Oró Y fue a abrir La carne Estaba Podrida Le habían hecho Eso como una prueba Hasta que punto Su cristianismo Era real Hay muchos Que están Sazonando Lo podrido Para que otros Lo pueda comer Cuando lo que Dios Quiere es que tú Seas el que Preserva A los demás Hagamos otra pregunta ¿Qué puede Doblegar A un corazón De piedra ¿Qué podemos Hacer Para que un corazón De piedra Se sensibilice Te lo voy a dar Con pasaje Bíblico Primero ¿Estamos todos Enchufados? Voy a usar Una frase Muy coloquial Parece que Estuviera Hablándole A la piedra ¿Cuántos desean Saber Cómo Despertar Un corazón De piedra? ¿Cuántos Desean Saber Cómo Despertar Un corazón De piedra Primero La oración Constante Y determinada De un creyente Fiel Rompe La piedra De cualquier corazón Efesios 6 18 Efesios 6 18 Orando En todo Tiempo Con toda Oración Y súplica Del Espíritu Y velando De ello Con toda Perseverancia Y súplica Por todos Los santos Praying Always With all Prayer And Supplication In the Spirit Being Watchful To this End With all Perseverance And Supplication For all Saints Tú tienes Un hijo Con un corazón Duro You have A son With a Stone Heart Tal vez Es tu esposo Tu esposa Maybe Es tu Wife O tal vez Un familiar O Un vecino Un compañero De trabajo Reacciona Al Evangelio Dios te está Diciendo Ora En todo Tiempo Hazlo Con súplica En el Espíritu Hazlo De una Forma Perseverante Que si Tú lo Haces Constantemente Y espiritualmente Esa piedra Tiene que Doblegarse No hay Corazones Rebeldes A Dios Lo que hay Es evangélico Flojos En la oración Y esto va Para pastores También Pastores Este lugar Es demasiado Duro Para el Evangelio No hay Lugares Duros Hay gente Que no Ora Adecuadamente Y no Lo hace Con Persistencia No puede Ser Que sea Más Grande El que Este En el Mundo Que El que Está En Nosotros Nuestra Oración Constante Y Perseverante Es la clave Para el éxito Para romper El corazón De piedra De muchos Hay gente Que me entra A la oración Por un mes Dos meses Un día Si Otro Día No Esas personas Difícilmente Su vida Les cambia Son las personas Que son perseverantes Las que logran Un nuevo estatus Espiritual Gente me dice Papi ¿Usted cómo Hace Para orar Tan Persistentemente? Porque si Lo hiciera Intermitentemente Significa que Es una señal De auxilio Sobre cosas Que yo No creo Que Dios Pueda Hacer Yo oro Por convicción Porque hay una obra Que se va a hacer Algunos milagros Llegarán En dos o tres días Pero hay piedras Que requieren Que les caiga La gotera Todos los días Pero que se Abre Se abre El camino Escucha lo que Dios Te está diciendo Si lo haces Persistentemente Vas a lograr El éxito Ese hijo Ese familiar Esa persona Se tiene que Doblegar Por el poder De nosotros La segunda forma Para doblegar Un corazón De piedra Es por un testimonio Real de santidad Y fidelidad A Dios Segundo a los Corintios 3 Siendo manifiesto Que sois Cartas de Cristo Es pedida Por nosotros Escrita No con tinta Sino con el Espíritu Del Dios vivo No en tablas De piedras Sino en tablas De carne Del corazón Lo segundo Que tú tienes Que hacer Para que esos Corazones Se dobleguen Es tener Un testimonio Real de santidad Y fidelidad A Dios Tienes que Definir Tu estrategia Define Una de las dos O los complaces Para que crean En lo que les predicas O complaces A Dios Para que Dios Los convenza De lo que tú eres Estamos más interesados En quedar bien Con el pecador Que en salvarlo La razón Es porque Para nosotros Es más importante Nuestra propia Nuestro propio No Nuestra propia Imagen Que la salvación De ellos Necesitamos Ser gente fiel Un hombre Que le dice A su mujer Si vuelves A la iglesia Te he hecho No es el hombre Quien le está Hablando Es Satanás Quien está poniendo Inmediatamente En una medida De fe ¿Qué crees Que va a salvar A ese hombre Que la mujer Le diga Perdone papito Quedémonos juntos Y camine Para la cama Un rato Pasarán una noche De pasión Maravillosa Como esposos Pero él se va a ir Al infierno Cuando se muere Y la culpa es tuya Ese hombre Va a creer Cuando te ve A ser fiel A Dios Y dispuesto A perderlo Todo Por ese Dios Al que tiene Su corazón No podemos salvar La gente Cuando hacemos Lo que ellos Hacen Yo puedo amar A alguien Pero no tengo Que hacer Lo que él hace En las conversaciones En lo que hacemos Ellos tienen que ver Que yo tengo Unos criterios Y principios Que son los Que me ligan A Dios Yo sé Que se van A burlar De ti Algunos Te van a hacer A un lado Pero Dios No te está Llamando A ser amigos Te está Llamando A salvar Gente Lo que tú No sabes Es que Cuando ellos Te rechazan Por dentro Están diciendo Quisiera ser Como él O como ella Y esa fidelidad Tuya Romperá La piedra De ese corazón Tercer Forma De doblegar Un corazón De piedra Lo tercero Es a través De la prudencia De un corazón Sabio Cuantos quieren salvar A los que tienen Corazón de piedra Algunos les están Poniendo ¿Cómo se llama eso Que le ponen A los edificios Por fuera? Rubencito ¿Usted qué sabe Esa vaina Mijo? Lo que le ponen En las fachadas Una piedra Que le ponen En las fachadas No sé qué plaza Algo así se llama ¿Cómo? Ah Ya está en inglés Y todo Eso no es para casa Y no para houses Pero según usted ¿Cómo se llama? Es que no lo escucho Bien el banjo Brickas Ok Algunos cogen Los corazones De piedra Y les ponen Una piedrita Más bonita Es triste ver A un familiar Con un corazón De piedra Pero es más triste Que yo le esté Ayudando A que tenga Más piedra Encima ¿Por qué pastor? Yo nunca haría eso Porque eres Imprudente Al hablar Proverbios 10 19 al 21 En las muchas Palabras No falta pecado Más el que Refrena Sus labios Es prudente Plata Escondida Es la lengua Del justo Más el corazón De los impíos Es como nada Los labios Del justo Apacientan A muchos Malonesio Mueren Por falta De entendimiento Esos pastores Ladrones Esas iglesias Esa gente Que dice ser cristiana Siga botando Veneno Que se le esté Inyectando A sus generaciones Inyécteles Ese veneno Que usted Será el culpable Matarlos Pastor Pero que es la verdad Hay muchas cosas Que son la verdad Y yo no necesito Saberlas Tus hijos Tienen que saber Muchas cosas Pero no todas Al tiempo Antes de que Tus hijos Despierten A ver una iglesia Corrupta Tú tienes La obligación De enseñarles La iglesia Santa Que Dios pide Pastor Salve Mis hijos Y cuando llegan Del domingo A la casa Comen Tacos Al pastor Critican Todo en la iglesia Sin saber Que los hijos Los están oyendo Y usted Los está alejando Del evangelio Está bien Que usted Sabe más Que el pastor Y que toda la gente En la iglesia Pero al menos Cállese Esa boquita Que va a matar A su familia Es triste ver Adolescentes Que dicen No quiero ir a la iglesia No se hace vergüenza Primero el señor Y el muchacho A mí le dice Pero si usted Mismo habla del pastor ¿Tienes dicho Que todos son Los ladrones? ¿Tienes decir Que roban En la iglesia? Y sale Y luego armar Iguana fresco Para la calle Porque usted Muy chivo Usted es muy avispado Usted tiene Demasiado conocimiento Filosófico Usted mata a sus hijos Sin ningún problema Porque you have So much knowledge That you kill Your own children With no problem Sea prudente Sea sabio Be wise Las cosas Que pasan En la iglesia A veces son feas Pero la iglesia Sigue siendo Santa y perfecta Y hermosa Es el único arca Que nos puede salvar De este diluvio Usted decide Hable mal De Noé Y ahóguese Con su verdad O métase Al arca Coge una pala Y comienza A sacar El popó De los animales Hasta que la limpie Cuando entre A la iglesia Y vea Popó En el arca Límpialo Para que sus hijos No ensucien O bájese Y se ahoga Con ellos Usted que están Avispados Cuarto Indudablemente Para quebrar Corazones El cuarto ingrediente La predicación De la palabra De Dios Romanos 10 14 ¿Cómo pues Invocarán A aquel En el cual No han creído ¿Y cómo creerán En aquel A quien no han oído ¿Y cómo oirán Sin haber Quien les predique Se requiere Predicar la palabra Pregunto No me respondas ¿Cuántas veces Has predicado De tus familiares ¿Cuántas veces Has usado El grupo De whatsapp De la familia Para mandar Una palabra De fe Tú si tienes Que recibir El chiste De doble sentido Que te manda Un familiar Pero tú no puedes Mandar la palabra De verdad ¿Quién eres tú? Tu familia Va a ser restaurada Por la palabra Y tú la tienes Suelta la palabra No te importa Lo que te diga Ella cumplirá El propósito Para lo cual Es enviada Dice la Biblia Yo estoy feliz Por la nueva unción Que ha recibido El evangelio Cambia al inicio Este año El trabajo De ayer Fue maravilloso Gente linda Y hermosa Que vino A preparar Una deliciosa Sopa Un grupo De delegados Que fueron A las calles Para calentar A esas personas Que están afuera Se les dio La palabra De amor Y se les dio Una demostración De ese amor Por cierto Este sábado Tenemos de nuevo Salida Y vamos a ir Porque vamos A quebrar El corazón De la gente Que amamos Pastor Mi familia No está En la calle Están en otra parte Si yo me ocupo De salvar Los que Dios Quiere salvar Aquí Dios Se ocupará De salvar Los que yo Quiero salvar Allí a dé una Plata Escúchame El sábado Tenemos que salir No nos puede importar El frío Ni la comodidad Que tú quieres tener Ni otras ocupaciones Nada más importante Que sacar a alguien Del lugar Donde estaba El rico condenado ¿Cuánto dicen amén? Y lo quinto Que ayuda a quebrar El corazón de piedra Es una oración De pacto Mateo 18 19 Otra vez os digo Que si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo En la tierra Acerca de cualquier Cosa que pidieran Les será hecho Por mi Padre Que está en los cielos ¿Qué es esta oración De pacto? Es cuando al menos Dos personas Se ponen de acuerdo Nosotros pensamos Que ese Tengo un niño enfermo Oremos Y oramos hoy Chao Dios te va a mostrar Un camino Y este es el verdadero Camino del amor Cristiano Dios te va a mostrar Y este es el camino Por ejemplo Tu tienes un hijo Que está descarriado You have a child That is Not in the path Of God O tú eres casado Y tu esposa No quiere saber Del evangelio O tienes a tu mamá Con 194 años Y está como enfermita Y tienes miedo Que se te pierda Busca a alguien Que lleve tu carga Que yo le puedo decir A mi hermano Y I can tell my brother Tengo un tío Que no quiere saber De Jesús Tiene un corazón De piedras He has a heart Of stone I come to ask You for a favor I want to put That burden Over you Tú dices Que eres mi amigo You say You're my friend Tú me amas You love me Let's carry This burden Together Y entonces Hacemos una alianza So we make An alliance We're going to Pray for that uncle Y tal vez Él me diga Y bueno Y tú me ayudas Por la abuelita Mía De 194 años So then He says Ok Then you can help Me pray For my grandma That is very old Ya no hay que pedir Más vida Para la vieja Y no que se vaya Tranquila Pero que es algo Y entonces Hacemos esa alianza De gente seria Todos los días Comienzo a ver La abuela de él Como si fuera la mía Él comienza a ver A mi tío Como si fuera Su tío del alma Y lo hacemos Un día Dos días Una semana Si tenemos que hacerlo Veinti años Lo hacemos Hasta que se quiebre Ese corazón Es un pacto Que Dios dice Que tiene un valor Extra Porque cuando lloro Por ese familiar Hay un amor De carne Que Dios valora Pero cuando otro Intercede Con pasión Por lo mío Es un amor De reino De los cielos Pero cuando Otro intercede Con pasión Por lo mío Es un amor De reino De los cielos Búscate aliados Búscate aliados Te estoy diciendo En el nombre De Jesús Ahora sabes Cuáles son Los mejores aliados Los que también Necesitan una alianza Por la familia De ellos Búscate a alguien Que tenga un hijo Descarriado Tú que lo tienes Y diles Vamos a hacer un trato Una alianza Tú y yo Vamos a orar juntos Vamos a ayudar Una vez por semana Vamos a salvar Estas dos calaveras Hasta que los volvamos Ángeles En el nombre de Jesús Vamos a cerrarles El camino al infierno Hasta que los mandemos Al cielo Ese pacto Tiene un valor extra Dijo Jesús ¿Cuánto dicen La verdadera amistad Cristiana Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Ese es el verdadero Amor de Cristo Cuando tus hijos También son mis hijos Cuando tu familia Es la mía Y lo hacemos Demostrándolo No con un regalo En Navidad Sino con una oración Constante por la salvación ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Terminamos ya? ¿Puedo seguir Diez minutico más? No sé cómo estoy de tiempo Mi jefe por ahí No me dice todavía Voy a mostrarles Rápidamente Tres ejemplos De personas Que quebraron Piedras De gente que amaban El pasaje está ahí No se lo voy a leer Para ganar tiempo El primero es el De un hombre Que tiene un hijo Que está lunático Está endemoniado Dice la Biblia Lo llevó a los discípulos Y los discípulos No pudieron liberarlo Y entonces aparece Jesús Y el hombre le dice Tus discípulos No pudieron liberarlo Mi hijo está Hecha hasta el fuego De lo endemoniado Que está Y la respuesta de Jesús Es generación Incrédula Y perversa Los incrédulos Los apóstoles Que no pudieron Echarlo Y los perversos Los que estaban Rodeándolos allí ¿Qué tipo de amor Hay en un padre Para buscar lo que sea Para salvar un hijo? ¿Qué harías tú Si te dicen Que tu hijo Tiene una grave enfermedad? ¿Irías a donde sea? ¿Venderías lo que sea? Te quedarías en ruina Por invertirle Todo a la salud De tu hijo Si le falta un riñón Le darías uno tuyo Y en algunos casos Hasta si tu vida Lo salva Se le entrega Para que el muchacho viva Para que pueda tener 60 o 70 años En la tierra Pero este hombre Necesita salvar a su hijo Está endemoniado No se trata De darle 50 o 60 años Más de vida Al muchacho Se trata de que Si ese muchacho Un día se tira al fuego Y se muere Se va a ir al infierno Y se perderá para siempre ¿Qué estás dispuesto Tú a hacer Para salvar a tu familia? Alguien me preguntaba Pastor ¿Usted cómo hace Para levantarse y orar? ¿De a dónde saca Su estímulo? Después de los años Ya eso me viene Por inercia A mí ya Hasta Me levanto hasta Dormido orar ya Pero no siempre Fue así No siempre fue así A mí me tocaba Luchar con el reloj Lo podía y volvía Y seguía durmiendo Me la sé Todas las excusas Para decirle a Dios Para no levantarme Yo todas esas me las sé Pero yo encontré Una forma Que alguna vez Le dije a alguien Pastor ¿Cómo hago Para levantarme Y orar Cuando no tengo ganas? Y le dije ¿Quiere soluciones Rápidas y concretas? Señor Cuando suena el reloj Usted lo apaga Cierra sus ojos Se cobija bien Que quede calientico Y se imagina A su mamá en el infierno Y se paga Usted decide 30 más minutos O una mamá en el cielo Piense en su hijo Piense en un hijo Que tal vez caiga la droga ¿Cómo le voy a evitar Ese camino? ¿Te acuestas Y tienes drogadicto Con tu apellido? ¿O te levantas Y peleas Para que nunca lo toquen? Yo sé que eso es cruel Pero es la realidad Es la realidad Es lo que la religión Ha querido ocultar Es en la verdad Este es el cristianismo real Nuestros hijos Están siendo atacados De una forma real Se van a ir a un infierno Que es real Tendrán hogares desastrosos Y eso es real Alguien tiene que pagar un precio Y eso somos tú y yo Este hombre Se va a buscar a Jesús Encuentra a los discípulos Dice estos son los hombres Pero esos hombres De fe no pueden hacerlo Tú tienes que ir más allá De lo que la religión te dice No lo pudo hacer el pastor Me lo va a hacer Jesús Lo voy a buscar Hasta que Cristo lo haga Y este hombre encuentra a Jesús Y le dice Ellos no pudieron Y Jesús le dice Pero aquí estoy yo Yo sí puedo Y le salió a su muchacho Y se lo liberó ¿Sabe cómo llamaría yo A este hombre? Un buen padre Que es capaz de hacer Lo que sea Hasta que Jesús Le sale a su familia Dile un fuerte aplauso al Señor Hay otro caso Una mujer que tiene Una hija también endemoniada Este caso es una mujer Llega donde Jesús Esta mujer tiene otro problema Es sirofenicia No judía Es gente que está Bajo maldición racial Y generacional Su hija está endemoniada ¿Y sabe qué dice Del evangelio de Marcos? Que Jesús se fue Para la casa Para descansar Y no quería hablar Con nadie Quería estar solo Y lo descubrieron En Betania Allí está Entonces ¿sabe qué? Esta mujer se filtró Y apenas pudo entrar Le dijo Jesús Ayuda a mi hija Entonces para tratar De que Jesús Se conduela De su situación Le dije Soy cirofenicia Es decir Me he metido Un viaje tenaz Para buscar su ayuda Es decir She said I have done A very far And hard journey To find your help Ayúdeme Y Jesús la mira Y rompiendo Todas las predicciones Del amor de Dios Le dice Yo no puedo Coger la comida De los hijos Y dárselo A los perrillos Esa es una ofensa Fuerte O sea Para mí usted Es como un perro Señora Yo a usted No tengo que Hacer milagros Pero esta mujer Dice Piensa dentro de sí A mí que me importa Lo que Jesús Haga para ofenderme Mientras me sane Mi hija Yo me humillo Hasta donde tenga Que humillarme Y la mujer Viene y le dice Pues mire Si yo para usted Soy como un perro Yo he visto perros Que cogen migajas Tíreme algo al piso Que yo me lo como Con tal de que me salve Mija Jesús hizo eso Para mirar La fe de la mujer Una fe que está Dispuesta a perder Hasta la dignidad Con tal de salvar Su familia Y entonces dice De cierto Os digo Que no he visto En Jerusalén Tanta fe Como la de esta mujer Escucha Me voy a ser Muy directo contigo Tú puedes ser Un verdadero perrillo Delante de Dios De la peor calidad Pero si tienes fe Dios se va a mover A tu favor Una madre que ora Que busca Que intercede Va a lograr Que sus hijos sean Por eso tienes que orar Tienes que ayudar Tienes que buscar Dios te va a dar el premio Parece que no te oye Pero Pastor Oro Y Dios no me oye Está probando El nivel de fe Cuando tu Dios Se levante Va a sanar a tu hijo Y después de sanarlo Te va a poder en alto Por la fe De haber callado Y haber permanecido En la búsqueda Dale fuertes Y aplausos Y el tercer y último ejemplo Otro caso Jesús está predicando En Capernaum La casa está llena No hay por donde entrar No crean que era una casa Pues así como una casa quinta Por allá en las mansiones de Toronto No Estamos hablando de casas Que son unas verdaderas cuevas Que eran como eran las casas de la crenta Y entonces Como estaba Jesús Se llenó El que primero llegue Se coexpuesto Mi hijo se metió Pero hay un hombre Es paralítico Él no tiene la oportunidad De llegar allá Si no ha arrastrado Porque no hay sillas de ruedas Ni hay Uber Toca arrastrarse Por más que quiera Nunca llegará a entrar a esa casa Acuérdese que a Jesús Lo seguían Por multitudes De a cinco mil Andaban detrás de él No crean que eran como Cinco personas en la puerta Escuchando la predicación No señor ¿Quiere que le cuente como era? Jesús estaba adentro Comenzaba a hablar El reino de los cielos Es semejante a A una perla Y el que estaba aquí Le comentaba de la puerta El reino de los cielos Se mató a una pedra A una perla El reino de los cielos Se mató a una perla El reino de los cielos Se mató a una perla Hasta que el último De los cinco mil Escuchaba Y así se iba Revasando el mensaje Todos oían La palabra de Jesús Y la transmitían a otros Es lo que Jesús Está buscando que tú hagas Si tú te hagas aquí Tú que tienes acceso A la casa Tú que tienes un corazón Que percibe a Dios Vienes aquí Recibes el mensaje Y sales ahí a la calle A repetirlo Hasta que el último Lo pueda escuchar ¿Cuánto dicen amén? El último Uno puede escucharlo They were getting ready Grooming up To see if they were able To go to Jesus Let's go to the house In Capernaum Let's go rich Let's go to a Timmy's No, no, no Let's go straight Let's go straight We cannot Y el paralítico Muchachos ¿Para dónde van? And the disabled man was like Guys, where are you guys going? Hermano, vamos a buscar a Jesús Man, we're going to go Look for Jesus ¿Cómo voy? How can I go with you? Muchachos, llévenme Guys, please take me Hermano En verdad me va a pesar De usted paralítico Pero Es que lo cargamos a usted Hermano, no llega a usted Ni llegamos nosotros, hermano Yo no sé Qué hizo ese paralítico Me dijo que le lloró Se lo suplico Llévenme, hermano La gente dice La gente dice Que ese tipo Es capaz de levantar Al que sea, hermano Llévenme, por favor Porque hay gente Que está necesitando El amor de Jesús Porque hay gente Que desesperadamente Sabe que no hay otra salida Porque hay gente Que no hay otra salida Pero no tiene Quien los lleve Porque los evangélicos Estaban ocupados Haciendo dinero Pero estos hombres Lo ven Imagino que ese hombre Les lloró, por favor Yo me imagino Yo voy a volar Mi imaginación Tirado en el piso Por favor Imagínenselo Como es tirado En medio de andrajos Una persona paralítica En esa época Vivía de limosnas Era un limosnero Me imagino Yo estoy ahí Yo le digo Llévenme Que después de que Él me sane Yo trabajo para usted Un año si quiere Por favor No me dejes tirado Me vuelvo esclavo De usted Pero que me vuelvan Las piernas Me imagino Que al menos Uno de los amigos De los vecinos Se sensibilizó Adentro Su corazón de piedra Se le quebró Y los otros Vámonos hermanos Vámonos Hermano Es que yo dejar Este tipo aquí ¿Qué tal que un hijo Mi o un nieto Mañana esté en esa situación Y nadie me lo ayude Hermano Muchachos Lleguemos una semana Así Hagámoslo hermano No pero es que No alcanzamos A entrar ni él Ni nosotros Y ellos fueron Movidos a misericordia Lo cargan Caminé pues lo llevamos Como diría El olorcito Este tipo ahí tirado Para bañarse Un tipo de esos ¿Cómo hace? En un lugar Donde ni agua Había que ir a un río Imagina el pobre Paralítico Cuando llega al río Se lo llevan Cuando van llegando Cinco cuadras Antes Ven la fila Gente Y los demás Ay hermano Se lo dije Si vea Eso está Taqueado Por este paralítico El pobre paralítico Se sintió Más miserable Todavía Pero había uno Con el corazón Conmovido Que pensó Que tal vez Su familia Podría estar Tal vez Él era el más Pecador De los otros Tres De los otros Tres Y dijo A mí como me Perdonaron tanto Yo como dejo Este tipo tirado Yo no puedo Hacerlo Y entonces El paralítico Ya Dice ¿Sabe qué? Tírenme Entre esa gente Hagan lo que sea Pero Ya tírenle Que yo estoy aquí Y el que estaba Movido a misericordia Dijo ¿Sabe qué muchachos? Vamos a amarrarlo Y lo tiramos Al techo Imaginen cómo debería Llevarlo Encima Para llegar Hasta la casa Llegan a la casa Montémoslo al techo Y la gente ¡Ay, déjenlo! ¡Uy, ya hay! ¡Que no hay La predicación! Porque hay gente Que está más interesada En su religión Que salvar a alguien Lo suben ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hermano ¿Y ahora qué Llego en este techo? El movido a misericordia Dijo Pájeme un martillo Yo prefiero Dañar un techo Con tal de salvar un alma Y cuando comenzó A dañar el techo El dueño de la casa ¡Eh, Jesús! ¡Me están dañando la casa! ¡Mire hermano Lo que usted está Logrando en mi casa! Porque a veces Para salvar a alguien Hay que pagar Un precio En tu casa Incomodidad Mugre Dificultades Pastor Yo no puedo ir Al evangelio Cambia porque Tengo que lavar ropa ¿Para qué es más importante La ropa sucia En tu casa Que salvar un alma? ¡Ay, qué cristianismo Tan irreal! Y Jesús Ve en la bullaranga Se le tiraron El cultico ¡Eh, espere un momentico! Y lo bajan Por ahí Y Jesús Queda en ese excedente El paralítico Hay tirado Eso lleno de polvo La gente Esperando que Jesús Diga Traigan una aspiradora Para poder seguir predicando Si no predica Porque yo soy un predicador De alto nivel Jesús Va a salvar Y no le importa Lo que tenga que hacer Va a salvar Al que Él quiere salvar Pero sabes Jesús no lo hace Solo por el dolor Del paralítico Sino que Jesús pensó Esta gente ¿Qué tipo de gente es? Se están metiendo En un problema Desafían multitudes Hasta desafían Que yo los eche de aquí Con tal de ayudar A alguien Que no es de su familia Y cuando Jesús Lo ve Los religiosos Están pensando Se tiraron el culto Es que la iglesia Tiene que ser así Uno Dos Tres Santo Y Jesús dice Antes De salvar a este Vamos a alborotarle La vispera A los religiosos Que están aquí A los que se vinieron De primero Y no pensaron Que podían salvar a alguien Vamos a darle Su merecido A los que pensaron Que estando aquí Estaba solucionado Todo para ellos Y le dice al paralítico Viejo Tus pecados Te son perdonados Dio que el paralítico Es lo que tiene que ver Y toda la gente Dijo Entonces Jesús Vio que la gente Murmuraba Entonces el pecado Pero eso no lo trajero Jesús hoy está Bajo de unción Y no puede hacer milagros Y se va a salir Con ese cuento religioso Y Jesús dijo Ustedes que son los primeros Que llegan a la reunión No se acuerdan de nadie Pues les quiero decir Que yo no tengo poder Para sanarlo Pues tengo poder Para perdonar pecado Y para que lo sepan Se lo voy a demostrar Sanándolo Y le da la orden Al paralítico Levántate y anda Este hombre Su vida le cambió Jesús se la cambió Pero Jesús se la cambió Por gente Que fue capaz De incomodarse Y desafiarlo Todo por él ¿Qué eres tú capaz De hacer Por salvar a alguien? ¿Eres capaz De llamarlo Cuántas veces? ¿Te ir a buscarlo Cuántas veces? ¿De que te quede mal Cuántas veces? ¿De que te quede mal Cuántas veces? Una vez me pasó Con alguien Que cayó en pecado Y me dijeron Que estaba En un motel Endrogado Esto en Colombia Está con una sobredosis En un motel De prostitutas Vieron los muchachos Pastor Ahora lo vieron Al hombre ¿Qué hacemos? Y le dije Miro pues Quitarme el saco Y ponerme la capa De Superman A buscarlo Me monté en mi carro Me paré En todo el burdel Le dije A los muchachos Espérenme aquí Mijo Y todas las muchachas Con minifalda Y tacones Hola Y mi hijo Yo no tengo tiempo Para mirarle las piernas A usted Mija Yo voy a buscar Alguien Quedito Salvarca Me metí en medio De todas estas viejas En el segundo piso Subí ¿Cuál es la habitación De este man aquí? Ábrale Por favor Ábrale que vengo por él Que usted quiere Ábrame hermano Ábrale Le tomo la puerta Me abrieron la puerta Lo vi tirado Una sobredosis Apenas me vieron Me dijo ¿Usted qué hace aquí Pastor? Pues vine a buscarte Cabezón Lo abracé Y lo bajé Cuando los muchachos Me vieron bajar las escalas Pastor, pastor Venga ayúdeme a bajarlo Móntelo al carro Y llevémoslo Para que le quiten esto En un hospital El escándalo Más tremendo El carro del pastor Estaba parado Mientras el de los evangélicos Estaba en la casa Ellos tomando chocolate Yo tenía que salvar A ese muchacho Como diera lugar Porque tenemos Que estar dispuestos A arriesgarlo todo Hasta nuestro prestigio Con tal de salvar Lo que Dios quiere Salvar A mí que me importa Lo que digan Evangélicos Que no hacen Nada por Dios A mí me importa Lo que Jesús Piense de mí Y por eso Le digo Prepárense Porque vamos a hacer Los curas Que van a aturdir A la iglesia evangélica Por eso este sábado Me voy para el evangelio Y estoy listo Y estoy listo A meterme Donde tenga Que meterme Para hacer Lo que Dios Me dice Que tengo que hacer No es más importante El buen nombre De Rubén Darío Quijano Que la salvación De la gente Que Dios quiere Amar Esto es cristianismo real No se puede concebir Un cristianismo Con corazones Indiferentes E insensibles No puedo decir Que soy cristiano Cuando veo Que los demás Se pierden Y yo no hago Nada por ellos Un cristiano Tiene pasión Por salvar Un cristiano Es constante En su deseo De salvar A otros Un cristiano Se especializa En romper Piedras Que nadie puede romper Es por eso Que este sábado Tenemos un compromiso Directo Con la salvación De otra gente Vamos al evangelio Cambiar Todos Todos No me importa El frío Ya le dije Preparen café Para nosotros Nos metemos A los carros Un grupo Sale y predica El otro Se queda en el carro Calientito Cuando estos Se enfríen Entran al carro Y salgan los otros Tomen café Lo frío Y vayan A los otros A predicar Pero vamos A predicar Todos No es más importante La comodidad De mi casa Que salvar Un solo alma Una sola alma Eso es cristianismo Real Tú y yo Somos una generación Sensibilizada Por el amor De Dios Ese amor Nos va a hacer Luchar Hasta quebrar La piedra De la gente Que amamos Y si para Quebrar La gente Que amo Tengo que salir A buscar Los pecadores Lo voy a hacer Dios está Reuniendo En este ministerio Gente que tiene La capacidad De hacerlo Tú tienes El don de Dios Para salir a las calles Cualquier cosa Que haga Va a servir Yo particularmente No puedo Predicar mucho Porque no tengo Un inglés Muy fluido Pero hoy Me le aviento Al que sea Y en inglés Lo saludo Lo bendigo Oro por él Y por su familia Páseme Páseme Lo que sea Pero quiero Que en las calles De Toronto Sepan Que hay un loco Que está Desesperado Por salvar ¿Cuántos son Parte de esa familia De locos Que estamos Dispuestos A hacerlo Todo Por salvar Las almas ¿Cuánto están Dispuestos A salvar Almas ¿Cuánto están Dispuestos A romper La piedra Tú le das Con el martillo A las piedras De la calle Dios le dará Con su martillo A las piedras Que tiene en casa Levanta tu mano Al Señor Esto es Cristianismo real Verdaderamente Cristianismo Cuando los discípulos Llegó el Espíritu Santo Sobre ellos ¿Qué fue lo primero Que hicieron Irse a predicar No dijeron Hagamos una iglesia Montemos un grupo Alabanza Establezcamos Consejerías No Calle Calle Hay gente Que salvar Jesús vino A salvar Un cristianismo real Se ocupa De salvar Lo que nadie Cree que tiene Salva Y en ese orden De ideas Prepárate Porque Dios Va a traer Gente Bien locas De iglesia Y van a llegar Y se van a llenar Del amor de Dios Gente que no tiene El aspecto Evangélico Pero que son Gente que va a amar A Dios Y lo vamos a Recibir Lo vamos a abrazar Lo vamos a amar Y lo vamos a proyectar Que sabemos Que algún loco De esos Haga algo Más grande Que lo que no Hacen Los cuerdos Evangélicos Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Dile Señor Yo soy Yo soy la persona Adecuada Yo soy un verdadero Cristiano Pon en mi corazón Pasión por las almas Dame las herramientas Para romper la piedra De muchos corazones Give me the tools To break the stone Amén Amén Gracias por ver el video.